Acordense a las reglas, tiene que ir con la venta, la cayó. ¿Qué tal mi gente de su programa? Haces en el Jaripeo, saludándolos con el gusto y el placer de siempre, su amiga y servidora Brenda Urueta. Esta vez nuevamente andamos por acá en Corraletas de lo que es la Plaza Monumental de Morelia, donde se están preparando todos los chicos que se enfrentarán en esta la segunda eliminatoria de los pequeños gigantes del ruedo. Y miren, por acá tenemos una sorpresa, nuevamente las damas están haciendo por acá presencia, una de las chicas que estará participando con una de las cuadrillas. A ver chicos, platíquenos de dónde vienen y en qué estuvo que te animaste también a participar con los chicos. Venimos de Morelos y bueno, nos animamos porque ya llevamos tiempo entrenando y pues ya dijimos, pues hay que aventárnosla y a ver cómo nos va. Muy bien, ¿cómo se llama la cuadrilla chicos? Se llaman los Caballeros de la Reina. A ver, ¿nos pueden compartir los nombres de los chicos que conforman la cuadrilla? Bueno, pues es Iván, Damián, Gustavo y yo, Regina. Muy bien, eres la capitana, por acá me pasan el dato. Miren, para que vean, las mujeres vienen con todo y poderosas por acá las chicas. A ver chicos, ¿cómo se prepararon para venir el día de hoy? ¿Su entrenamiento? ¿En qué consistió también? ¿Cuánto tiempo tienen ya alazando juntos? Pues ya tenemos medio año alazando juntos y entrenábamos así a la semana, los días que podíamos, entrenábamos. Muy bien, Regina, tú como mujer, pues a veces es complicado el abrirse puertas dentro de un mundo de hombres, por así decirlo. ¿Qué te desean tus papás para apoyarte, para que vinieras, pues ahora sí, al torneo? Bueno, pues mi mamá viene con miedo, pero mi papá pues ya como que viene más tranquilo, porque ya ha entrado al azar otras veces, ya ha entrado un torneo en Morelos y pues ya como que ya tiene con más confianza él. Eso es bueno, pues chicos, les deseamos la mejor de las suertes, échenle muchas ganas y esperemos vernos por aquí mañana en la final, cómo no. Chicos, pues continuamos en su programa, Haces en el Jaripeo. ¡Gracias! 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 y un minuto para calentar ahí está caballero de la reina, sí señor chíptele, chíptele ¡ah, ja! ¡cuché, chiche! ¡vaya salida! ¡ay, ay, ay! ¡cato! 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 ahí está, en ese clave ¡hermoso, molito! ¡hermoso! ¡Ahí está! ¡Lávame todo! ¡Bien le cruza! ¡Bien le pasa! ¡Eso! ¡Acomoden la vuelta! ¡Acordense, agarrar las piernas y caer! ¡Jolita! ¡Y ha caído! ¡No ha caído! ¡No ha caído! ¡No ha caído! ¡No te importa! ¡Ahí está, señor! ¡Eso! ¡Juntos más que nosotros estamos de la mujer! ¡Paseguiamos! ¡Rentino Arrante! ¡A vos con Marriottas! ¡A vos con Marriottas! ¡Le ponemos la respuesta a Bolivia! ¡Aiga, con calma, con calma, con calma, el fiel de Teros! ¡Aquí va Marriottas! ¡Aquí va Marriottas! ¡No lo cruza! ¡Ahí está! ¡Ecarriottas, carriottas, súbelo! ¡Ahí está! ¡Oh, bien! ¡Apoyan el sombrero! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Con esto tenemos el retiro de avance! ¡Ahí está, señores! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien, entonces! ¡Ahí está! ¡Apoyan elHahton al boletero El retiro de avance ¡Las ciudades están en Sevres! ¡El estos noveren, tenemos el otro diosmaster ¡Apoyan el traje en la caza! ¡Apoyan el traje en el traje! ¡Apoyan el traje en el traje! ¡Apoyan el traje en la caza! ¡Si no hay casa, en el chanche! ¡Las ciudades! ¡Puesan en Sevres! ¡Las ciudades todavía en Sevres! ¡Puesan en Sevres! ¡¡Vamos! ¡¡Se ha lanzado! ¡Am callante le ha dado el 4 de padecine! ¡Sieban el verkido! ¡F shield! ¡Qué felicidades! ¡Estás dispuesto a la primera presentación! ¡Abajos la participación! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Comprendidos acompados! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Manchas! ¡Muchas gracias! ¡Eh! ¡Lo va a alcanzar, lo va a alcanzar! ¡Abra, muchachos! ¡Abra! ¡Otro rancho este niño! ¡Vale, salve! ¡Abra! 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 ¡Vamos! ¡A ver si lo puedo hacer! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡A ver si lo puede hacer! ¡Abra! ¡Alto! ¡Ayogadona! ¡Aco gada con argumentos de gobertena o no! ¡Ayogadona! ¡Abría estábamos a ver el tiempo con Samir y el teatro! ¡Bueno, entrevistasöhoyes mamáos! El tiempo viene corriendo en el bus, todo en el bus Schuニal states Todo lo mostra la fuerza de el Trabajo ¡Ven. ¡Venga, muchachos! ¡Me lo heanan! ¡Por casco, Bur為什麼 sensing el mismo nombre más歆ario! ¡Vamos! ¡Por asleep! ¡Terto colpostos del musste! ¡Punk GA � programa en la clase de dep VISTA ¡Esta colista el año para Under sitt yogurt! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado el tiempo! ¡Ay! ¡Agos! ¡Agos! ¡Agos esto! ¡ consegue Ful snapers! ¡Lio cuando cantamos! . Vamos a ver conna udena su cabecer… La segunda puerta la podemos llamar a la segunda edición de los bellos gigantes ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Además de la luna del Banco Más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!